Recientemente perfiles de biólogos han estado comentando cosas muy negativas en mis videos. ¡Wow! A ver, sí, efectivamente, el mejor manejo es el que no se hace, pero cuando hablamos de una persona que estudió una licenciatura afín a las ciencias ambientales y que es capaz, mediante cursos, técnicas y especialización en manejo de fauna y que además está trabajando en un sitio especializado para llevar a cabo el manejo de esta clase de especies, no es que el mejor manejo no es el que no se haga, porque en esos casos es indispensable llevarlo a cabo, ya sea para cualquier actividad de enriquecimiento, para limpiar el sitio en el que se encuentran o simple y sencillamente porque es necesario hacerlo para el bienestar de los animales. Ahora, cuando hablamos de que el mejor manejo es el que no se hace, nos referimos específica y particularmente a las personas que por tomarse una selfie, que por querer aumentar en seguidores en redes sociales, tratan de ir por causas de la naturaleza y extraer, manipular y manejar sin un mínimo respeto por la vida silvestre a cualquier ejemplar que se encuentran. Sí, el mejor manejo es el que no se hace, pero siempre y cuando tenga que hacerse es indispensable que sea con un experto y que se haga mediante los protocolos que están especificados mediante la investigación científica y que a su vez responden a los permisos adecuados para llevarlo a cabo mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ese es un innecesario manejo. Eso es una acción ridícula y que ni siquiera debería estar ocurriendo. Y esto ya lo hemos comentado con anterioridad, no se tiene que tocar la vida silvestre, no tienen que estar agarrando ballenas, porque de hecho la norma oficial mexicana 131 especifica cómo se tiene que hacer el avistamiento de esta clase de ejemplares. Entonces, al estar haciendo eso, obviamente están incurriendo en un delito federal. El manejo de vida silvestre siempre y cuando se haga por un experto, siempre y cuando se haga con fines de educación ambiental, con los permisos necesarios para llevarlo a cabo, mientras se haga para la divulgación científica con los permisos adecuados para llevarlo a cabo, y mientras se haga para la investigación científica con los permisos adecuados para llevarlo a cabo, está bien. Lo que está mal es tener a una serie de inexpertos tratando de hacer cosas porque simple y sencillamente lo vieron en algún documental, porque lo vieron en algún video, o porque simple y sencillamente les interesa tomarse una foto o tomar un video que les subirá muchísimos seguidores en sus redes sociales. Háganos el grandísimo favor de no hacer esa clase de ridiculeces y dejen a los profesionales en el área hacer su trabajo. Así que ya lo saben, el mejor manejo sigue siendo el que no se hace, pero si se tiene que hacer, debe ser ejecutado por los expertos en el área. Debe hacerse mediante los protocolos que ya existen a partir de la investigación científica y tiene que hacerse con los permisos necesarios para llevarlo a cabo.